Hola, muy buenas a todos, soy Néper, y hoy estamos aquí en otro vídeo más de Granblue Fantasy. Ya la voz está ahí, pero tenemos que hacer esto porque han salido muchas cosas de golpe y tenía cosas atrasadas. Vamos a hablar ahora de el segundo de los dragones que tenemos que sale en su versión Gran, porque sí, salió el gato, pero el gato no es Gran, y para ser sinceros, ese gato no sirve de mucho. Entonces, vamos a hablar de personajes que son muy fuertes, personajes Gran, hay algunos más fuertes que otros, pero en este en concreto creo que ha salido bastante fuerte. Vamos a ver de Wilnas, que es el dragón del fuego. En este caso, pues, tenemos aquí que tiene unas testicas bastante chulas en ataque, para qué negarlo, tiene muchísimo ataque, y la vida no es la gran cosa, pero vamos a ver cómo se compensa con sus habilidades. Entonces, es atacante, obviamente, hacha y puño, eso puede ser interesante, depende de cómo salga en la clase de vikingo, sobre todo porque el arma de este señor está bastante curiosa. Cállate, móvil, por favor. Y vamos a ver qué es lo que hace este señor. Vemos aquí ya directamente muchos números, pero vamos a saltarnos a las pasivas. Primero, no puede hacer multiataques, con comillas, después hablaremos de ello. Todos los ataques están, no gana barra con los autoataques, pero tiene daño amplificado, que es el daño seráfico. Por lo tanto, si tenemos a este tío en el equipo, podríamos quitarnos la espada seráfica del equipo, porque ya lo está aplicando este señor. A ver, el seráfico de este señor, a ver si lo especifican aquí en algún lado. A ver, forever. Vale, no especifican cuánta cantidad es seráfico, pero bueno, que sepáis que si este es un modificador seráfico, hace de que el arma seráfica importe muchísimo menos. Así que podríamos llegar a quitarnosla y cambiarla por otro arma. Eso, pues, es otro hueco más en la grid, para poder mejorarla en otro ámbito, o meterle más isabas o armas como la que viene este señor. Después, los ataques normales, que son amplificados, tienen un 50% de amplificación. Eso está muy salvaje, muy muy salvaje. Muy muy loco esto, 50% de daño extra en un personaje que ya viene de serie con 10.000. Muy muy loco. Vale que en la amplificación esta, vemos aquí que es un amplificador para sus autoataques. Así que seguiríamos teniendo la espada seráfica para el resto de gente. Pero bueno, si queremos centrarnos en que este sea el que haga daño de verdad, pues podríamos incluso ignorar esa parte. Pero bueno, seguiría siendo útil ese tipo de cosillas. Y vemos aquí que siempre que reciba daño, lo devuelve. Un hit. O sea, muy interesante eso. Tiene, hace un autoataque por turno, ese autoataque está muy potenciado en daño, daño seráfico. Y además, pues devuelve un daño siempre que reciba. Y muy importante esto. Al hacer autoataques, activa su habilidad. La segunda habilidad. O sea, como Fediel, pero Fediel tiene que hacer un prerequisito. Este no. Este la tiene de pasiva. De pasiva. Cada vez que hago mi autoataque, activo esa habilidad. Y es muy, muy salvaje. Vamos a ver la segunda de las habilidades. Que con el Fate Chain, ya sabemos que le gusta esto de que los dragones, ya que son los personajes que fueron incorporados con el V2. Cuando haces la habilidad de V2 del Fate Chain, pues entonces reciben un buffo muy tocho. Y este es muy, muy tocho. Porque recibe, primero de todo, carga al 100% su barra. Teniendo en cuenta que él no gana barra con los Oggies. Esto está muy, muy bien. Y 150% de damage up en el Oggie. Y 90% de cap. En un tío que tiene un Worthly. Que esto es daño a un Worthly. 1250% de daño. Este Sjord va a llegar al cap sí o sí. A lo de 6,6 millones. Es muy difícil que no llegue a los 6,6 millones con esto de aquí y esto de aquí. O sea, no necesitamos que las armas aporten el Oggie. Él ya lo tiene. Es una salajada el daño que proporciona este señor. Obviamente esto es con el Fate Chain. Si no le haces el Fate Chain, pues no tiene eso abajo. Puedes alcanzar el tema de proporcionar el 100% de la barra a través de otras mecánicas. Pero vamos a ver que sus habilidades no son nada fácil de pensar que este tío va a estar controlado. Primero de todo, tenemos que su primera habilidad, el Hadron Smash, es una habilidad de 12 turnos de cooldown que hace 1200% de daño. O sea, puede hacer una burrada de a lo mejor 6 millones, 7 millones por ahí de daño. 8, si me lo pones muy por arriba en caso de que tengas daño up en el tema de habilidades, se puede ir muy, muy de loco es esto. Y este encima quita un buffo. O sea, viendo lo que hemos visto del personaje en el video anterior, este señor lo hace con esta habilidad al mismo tiempo que le está reventando la cara. La segunda de las habilidades, que esta habilidad, por si no os habéis dado cuenta, es la que se activa cada vez que le hace autoataques, hace 800% de daño al enemigo al que está atacando. Y gana un buffo, aparte de ganar barra. Vemos que no gana barra con autoataques, pero es que cada vez que hace autoataques hace estabilidad. Y al hacer estabilidad gana un 20% de la barra. Solo ha hecho un autoataque y gana un 20% de barra. A ver, si tuvieras más fuentes de daño y cada una aportara un poquito de barra, pues sería más aprovechable en el tema de los buffos de incremento de barras y todo lo demás. Pero un 20% no es nada malo. Nada, nada malo. Teniendo en cuenta que lo está ganando todos los malditos turnos. Y esto, pues con Anila, puede que cada 4 turnos esté haciendo un hobby de estos salvajes que hace él. ¿Y el buffo qué es lo que proporciona? Bueno, vemos que los daños están aumentados. No está nada mal que los daños están aumentados. Y no puede ser eliminado ni puede ser extendido. Vale. De que no pueden ser extendidos es un poquito XD. Lo de que no pueden ser removidos está muy bien para que el boss no te los pueda quitar este buffo. ¿Y para qué está hecho esto si lo consigue todos los turnos? Bueno, como vemos que tiene lo de Fatechain. En Fatechain, en las raíces de V2, hay turnos en los que tienes que cubrir. Si te cubres no, te atacas. Esto implicaría que si está durante 2 turnos cubriéndose, perdería el buffo. Y es un buffo tipo asesino. Así que es muchísimo daño. Es un buffo que además dura la duración completa del turno. Y hace muchísimo daño esta locura. Puede hacer autoataques a lo mejor de 2 millones. Y volviendo a Logi, vemos aquí esta cosita que es muy interesante. Gana triple ataques durante este turno. Dura todo el turno. ¿Qué implica esto? Pues de que si hacemos Ogi con este señor, estaríamos teniendo todo el turno siguiente con triple ataques aquí en este tío. Esto implica que tenemos triple ataque que se puede aplicar con The Sun, con la Summon de Arcaru. Tendríamos ahí 2 turnos que se aplicarían este señor. Tendríamos también Tachting de luchador. Ese hechizo tan tocho que hace que el luchador sea una de las mejores clases de solo a pura y ser habilidad. Entonces podríamos hacer una locura de daño en un solo turno después del maldito daño tan exagerado que haces en el propio Ogi. Así que bastante loco. Y ahora vamos a hablar de lo que es la tercera habilidad, que esto ya es se te va a la olla. Gana este buffo. No puede ser recasteado y no se le puede quitar este buffo. ¿Qué es este buffo? Defensa aumentada. No puede recibir debuffos. Es más probable de que él reciba daños. Y el Hadron Smash se activa cuando haces el Ogi. El Hadron Smash es esta habilidad de aquí. Tiene 12 turnos de cooldown que pega una maldita burrada. Y se activaría con los Ovis. Que no sería complicado teniendo en cuenta de que puedes hacer ciertas cosas. Y aquí no lo especifica lo de la defensa aumentada. Pero si bajamos un poquito, solo un poquito, un poquito. 300% de defensa. Es más duro que el lich. Es más tanque que el lich. Vale que la hostilidad solo es un 20 más 20. O sea, no es me vais a pegar a mí siempre. Pero es un tancazo increíble. Que no puede ser debuffeado. Que pega todos los turnos haciendo su autoataque y la habilidad. Gana barra. Esa barra no se le puede debuffear, obviamente. Es una locura de bicho. Es una maldita locura de bicho. Y además es que no necesitas grip. Él aporta todo ya con sus habilidades. Vale que con la grip puede ser una locura. Pero es que está aportando daño por todos lados. Y aún encima tanquea el equipo. Es una exageración el bicho. Y ahí no acaba la cosa. Os decía eso de que no tiene mucha vida en inicio, tal y cual. Es como Fediel. No tiene mucha vida en inicio, tal y cual. Sí, sí, sí. Ojito, cuidado. Mira que tiene este señor. Tiene 5. 5 malditos bufos de vida. Que cada uno de ellos aporta 750 de vida. Este señor va a recibir un anillo de boda. Sí o sí, creo yo. Porque vemos aquí que tiene muchas cosas de las que sacar el partido. El Cedadamage no se lo podría. Ya, tiene mucho daño el Cedadamage con esto. Tiene el Cedadamage por aquí. Es daño un Worthly. Hasta que aumenta en el cap. Este señor va a pegar verdaderas locuras. No necesita esta cosita de aquí. Pero los críticos y el Cedadamage, a ver. Hace una habilidad con prácticamente todo lo que hace. Siempre. Sin tener que tú pulsar ningún botón. Por eso es family friendly a 100% en ciertas cosas. Como por ejemplo sería en Full Auto. En Full Auto este señor hace todo. Sin que tú tengas que expulsar ningún botón. No es como por ejemplo en Fediel. Que Fediel, el cambiar el campo. Tú tienes que expulsar ese botón. Este no. La habilidad esta es un bufo. Los bufos se aplican al principio del turno. Así que tú le das a Full Auto. Y este tío empieza a metrallar y hacer otros ataques. Una alberedad de la locura. Es Gildamage. Obviamente principal. Después crítico. Y después metele vida. A Cholón. Tiene 300% de resistencia aumentada. Tiene 300% de defensa. Adelante. Va a ser una bestia pardísima. Gigante. Imposible de matar. Conterea. Es que además conterea. Cuando recibe daño. Es una locura este bicho. A ver. Es una locura. Y al mismo tiempo. Tampoco nos vayamos un poquito así. Por las locuras. De lo que es Fediel. Ahora mismo. Fediel. Es excelente. Hay que comparar. Estoy hablando de Fediel. Porque son los dos del mismo ámbito. Son los dos dragones estos. Y hay que compararlos entre sí. El gato. Dejámoslo fuera. No lo metamos en la conversación. Yo creo que el gato. Va a ser el último de ellos. Que saldrá. Y tendrá su evento propio. Pero bueno. Que. Aquí vemos que este personaje. Comparando con Fediel. Fediel es excelente. Hace muchas más fuentes de daño. Por lo tanto. Se aprovecha mucho más del suplemental. Pero. En este caso. Este tío pega mucho más fuerte. Individualmente. Ya vemos que Fediel. Tiene doble ogi. Pero los oggies de Fediel. Son reducidos. Por eso yo llevo tres bastones de avatar. Para sacar el partido a ella. Este señor. Su oggie. Es el más fuerte. Es un warzling. Directamente. Y. Además. Vemos que. No solo hace esto. Sino que también hace esta otra habilidad. Que también pega. Una locura. Este señor. De cara. A guild wars. En OTK. Te asegura en OTK con fuego. Da igual. Da igual como lo hagas. Es muy difícil que no tengas OTK. Si tienes a este tío. Y tienes a. A. Alguien que le proporciona barra. Te pones barra con el protagonista. Y es de. Pega tu golpe. Disfrútalo. Una verdadera locura he dicho. Y eso. Comparándolo con Fediel. Fediel. Es muy. Muy buena. Casi excelente. Pero. Alcanza la excelencia cuando tiene a Lich. Al lado. Pero porque Lich. Es una verdadera locura. Es un personaje que. Ojalá. Sean personajes así de fuertes. Mucho más constantes. Porque Lich. Es un personaje que es un antes y un después. Desde que ya está ahí. Y este señor. Pues es más autosuficiente. En ese sentido. Podrías aportarle. Ciertas cosas. Por ejemplo. Aumento de barra. Si tenemos a Anila. Para que tenga más barra aumentada. Tenemos. Vamos con Kengo. Que por cierto. Están saliendo muchas cosas para Kengo. Kengo. Ahora mismo. Tiene pinta de que va a ser una clase. Con mucha prioridad. A ver como salen las dos clases. Que han anunciado. Desde Row 5. Y este. Teniendo en cuenta que también tiene un hacha. Como arma principal. A ver si tiene alguna mecánica alrededor de ello. Pero. Muy muy potente. Y ahí no acaba la cosa. Porque tenemos también su arma. Y su arma. Como estamos acostumbrados. Este icono siempre es. Soy muy fuerte. Pero aquí vemos que el suplementar se aplica al ciudadamaje. Entonces. Es un poco. Pero bueno. Si vamos a ir con ciertos personajes. Que aumenten la barra. Como por ejemplo Anila. Pues. Podremos sacarle mucho más partido. Y ya vemos que este señor. Llega a un punto en el que va a alcanzar el cap. Así que todo el daño tiene que ser a partir de suplementar. Es de daños de eco. Que surjan. A partir de su daño de Ogi. Y en este caso. Pues podríamos tener. En los Ogi nuestros. Y aparte. Los daños extra. Que proporciona este arma. Así que no estaría nada mal. Y teniendo en cuenta. Que es un hacha. Y que el arma de Leech. No distingue por elementos. Simplemente te pide. Que cuantas más hachas tengas. Más fuerte es lo que aporta ese arma. Pues podríamos incluso meter el arma de Leech. Con este tipo de armas. Y ahora viene. Lo que a mi me parece. Que va a ser más interesante. Es un hacha. Berserker ha sido mejorada. Es una clase que además. Se beneficia de tener los Oggis. Ya que su primera habilidad. Es que tiene el Ogi el protagonista. Y es un Ogi más potente de lo habitual. Vikingo. Es la clase que surge a partir de Berserker. Y Vikingo han dicho que va a llevar dos hachas. Como arma principales. Aquí vemos que. Como arma esta. Te proporciona daño un worthly. Al protagonista. Por lo que también estarías pegando. Una verdadera burrada con el protagonista. Puede irse mucho de mano estas cosas. Y a ver. Para que mentir. A mi. Si todo sale fuerte. Mola un montón. Simplemente. Las cosas antiguas. Que las mejoren. O que salgan versiones mejoradas de ellas. Porque. También tenemos que ir pensando. En que. Tiene que ser siempre. Hacia arriba. No como Lilele. Que es un personaje que parece que es de. Hace dos años. Sinceramente. Este personaje. Ha salido muy muy fuerte. No sé hasta que nivel. Le van a dar de puntuación. Vamos a verlo ahora mismo. Que no lo había visto. Y. A ver. El preliminar. Ostras. Que le han dado un 10. Los de Kamigami. A lo mejor se han pasado. Porque. A 10 está ahora mismo. La de la trompeta de verano. Y esa es una verdadera burrada. Pero. Viendo todo esto. Pues puede estar muy interesante. Y ya vemos que. Para grindear. Este bicho es la leche. Para full auto. No está mal. Porque. En tema de solo pegar un autoataque. Por turno. A no ser que haga oye. Y entonces se hace multiataques. Pues. Le puede dificultar un poquito. Las cosillas estas. Para. Para progresar. Ya. También tened en cuenta. De que. Este señor. Cuando hace el triple ataque. La habilidad esta. Solo la activa una vez. No es que. Por cada autoataque. Active la habilidad. Tres veces. Y entonces. Ganece esta por ciento de barra. No es que le hace tres autoataques. Exageradamente impotentes. Pero. No es eso de. Ay. Locura. Enfermiza. Entonces. Está muy muy bien. En ese sentido. Y yo creo que eso es lo que le ha quitado. Un poquito de detrimento. A la hora de full auto. Pero. Un 10 de aquí. Me parece exagerado. Para no tener. Para tener una A. En high. Difícult. O sea. No le pones una A. Si tienes aquí un 10. Sinceramente. O sea. Un 9 con 7. Para arriba. Posiblemente. Es un personaje. Muy muy bueno. Y. Todo esto que estoy dándole a Lagos. Recordar. Eh. Viene el aniversario. Viene San Valentín. Es un personaje grande. Lo tendremos al final de todos los meses. Ahí. Para poder tirar a por él. No es este 6. No es este 6. No es un personaje de fechas concretas. Es un personaje que todos los finales de meses. Vamos a tenerlo en un banner. Como el banner que tenemos ahora mismo. Así que. Tranquilos. Quientos con esos cristales. Que vienen eventos muy interesantes para gastarlos ahí. Y. Si no tenéis. Mucha necesidad por tenerlo cuanto antes. Pues. Es un buen momento para conseguirlo. En la siguiente vez que tengamos. Ruletas. Y. Nada. Aquí os dejo con este vídeo. Un poquito más extenso. En este caso de Wildness. Me parece un personaje muy interesante. Muy divertido. De pensar en que van a salir personajes como este. Que no tienen detrimentos a la hora de hacer sus daños en Worldly. En fuego. ¿Qué teníamos? Teníamos a Coloso. Que. Si no llega al 100% de barra. No puede hacer Ogi siquiera. Teníamos a. El de Kimetsu no Yaiba. Que. Hace Ogi. Cada X turnos. Si no estás en el turno que toca. No hace Ogi. Se queda así. Quieto y mirándote. Desde. Tengo la barra de 100%. Y que. El Ogi lo haces tú. Este señor. Si llega al 100%. Tiene barra. Tiene Ogi. Va a hacerlo. O sea. Puedes ir con. Ronnie Booster. Y esas cosillas. No sé. Muy muy bueno este personaje. Muy muy bueno. Y nada. Si tiráis a por él. Suerte. Porque ya os digo. Tanto él como su arma. Pintan muy bien. Y seguramente este arma. Cambia un poquito el meta. De que todo eran Ishabas. Tener muchas copias de Ishabas. Acumular todas las copias de Ishabas posibles. E ir para adelante. Aquí a lo mejor. En Primal. Cambiamos un poquito la mentalidad. Y vamos más con este tipo de armas. Con el arma de. De. Reinhard creo que se llama. El otro gran. El que es de puños. Que solo se usa por su arma. Básicamente. Eh. Y bueno. Este personaje también es de puños. Así que podría ir con Reinhard incluso. No sé. Dejadme en los comentarios. Que les opinen sobre este personaje. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Hasta luego. Hasta otra. Bueno. Estoy ya. Que no. No sé ni hablar. Ahí. Uff.